Hola, ¿cómo están mis chicas? Hola, ¿cómo están mis chicas? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que hoy no tengan tanto sueño como ayer, ¿verdad? Que estábamos un poquito cansados. Sara al final se desconectó, me imagino que no le alcanzaron los datos, ¿verdad? Eso pasa, mire, cuando tengan poquitos datos, no se preocupe, cuando tengan poquitos datos, solo no se sientan apenados y pues, dígame, mire, teacher, ahora no ando muchos datos, no voy a tener la cámara encendida, porque ahí es donde se van más los datos, ¿verdad? Yo sé que yo les pido que tengan la cámara encendida, pero pues, a veces es mejor estar en la clase que solo estar en la mitad, ¿verdad? Así que, good. Ada, acabo de recibir, bueno, hace ratito recibí, I just received your message. Y dicen, ah, ya me están escribiendo otras personas. Vamos a ver, vamos a comenzar. Recordemos, guys, chicas, ladies, cuando decimos good night, es ya cuando, hey, good night, guys, ya. Voy a dormir. Y si no digo, good evening, ¿ok? Vamos a ver. ¿Quién estás viviendo con? En Suchitoto. ¡Sí, bien! Muy bien, buena pregunta, ¿ok? I live with my daughter and my parents. Ah, hasta la respuesta me puso nice. ¿Por qué estás matando zancudos? Why es el por qué. Acordémonos, las WH words es why. El because es cuando yo respondo, ¿ok? Entonces sería, why are you, no you are. Why are you killing mosquitoes? ¿Ok? Siempre acuérdense en pregunta, verbo to be primero, y después sujeto. The next. No me carga, dice. Ay, Dios mío. Qué problema. Ok, dice el otro, where, where are you sending the homework? ¿Dónde estás mandando la tarea? Ahí sí. When will you be visiting your family? No teníamos que complicarnos con el will, sino que sería. Hello. Hello, good evening. When are you visiting? También el presente continuo, ¿se acuerdan que le dije, hey, se ocupa también con un futuro próximo, ¿ok? Entonces, la respuesta, así como me la puso, where, sorry, when will you be visiting? Está excelentemente. Pero también se podría, when are you visiting? ¿Ok? Desde las dos formas para usar present continuo. El otro, how many students are connecting? Muy bien. How many students are connecting to the class? Entonces, quiero ver qué más. Thank you. My pleasure, Ada. ¿Ok? Y es la misma foto, ¿verdad? Sí, es la misma. Ya, solo que me la mandó twice. Yo la hice, pero no se la envíen. Se la podemos decir ahora. Es que no se veía bien. Sí, claro. Dígame, ¿qué más me habló, Ada? No, yo. Sí, sí, Glenda, mándemela. Es que escuché que alguien más había dicho algo, pero no sé. Ok, se la voy a mandar ahorita. Ok. Thank you. Glenda is sending the homework to the teacher. Miren, ahí estamos hablando presente contigo. Ok. Hello, miss. No puedo hacer la tarea. Siempre me sale mala la respuesta, dice. Ya vamos a corregir esa porque... Porque es que estas ya las habíamos hecho. Ok. Bueno, cuando se conecte de Nilsson, no sé si ustedes tuvieron algún problema con los ejercicios previos. No con los que ahorita nos falta terminar, sino que con los anteriores, porque de Nilsson dice que le sale malo y esas son las respuestas correctas. Así que cuando tenemos ese tipo de problemas, es problema del sistema. ¿Verdad? No es problema de que lo estemos haciendo mal. Ya cuando se conecte de Nilsson... Puede ser también por el... Si necesita el apóstrofe. Eso... Aunque sí parece... Igual a mí eso era lo que me estaba saliendo mal. Pero también estoy analizando la respuesta que dice... Es solo IAM. OK. Es IAM. Es... 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 No sé si alcanzan a ver la imagen. O... 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 Ahora sí. Ahora sí. Vaya, entonces ahí dice... Ya está el I. Entonces eso es lo que creo yo que sería lo incorrecto. Si él se conecta, ahí está conectándose. He's connecting right now. Ya vamos a... Ya vamos a ver las respuestas. Don't worry. Uh... Where are you sending the homework? Why are you killing mosquitoes? Mosquitos, se escribe Sancudo. Mosquito es. Mosquito es. OK. Mosquitos son Sancudos, aunque parecieran mosquitos, pero sí en inglés. Así se dice Sancudo. How many students are connecting? How many students are connecting? Es de Nilsson. How many students are connecting? Eh... Sí, esa se salió un poquito del guacal, ¿verdad? De la estructura que habíamos visto. Por eso tiene razón, porque... Bueno, ya se pudo... Ya se pudo conectar en Nilsson. Uy... Y yo no le estoy mostrando nada ahorita, ¿verdad, chicos? No. No. Vaya. Ah, pues ahorita se las... Ahorita les muestro la pantalla. Vamos a ver. Solo en... Ahorita para la... Ed Nilsson lo que estaba viendo es que muy probablemente... Ahí donde me mandó... I am... Me pone... I'm... Contractado. Why are you killing mosquitoes? Mm-hmm. What are you sending the homework? How many students are connecting to the class? Nice. Vaya. ¿Cuál era ese ejercicio? ¿De la sección 4 o sección 5 siempre? ¿Cuál es el ejercicio de Nilsson? Bueno, ¿cuál es el ejercicio de Nilsson? No me toco la sección 5. Ahorita vemos. por eso lo que estaba viendo es que probablemente solo tiene que poner am, porque ya dice, ya está el sujeto ay, entonces puede ser que solo necesite am, pero ahorita ahorita le voy a enseñar las respuestas vamos a ver si es este no, no, no era esta no era de las 5 entonces no yo creo que era de las 4 ajá, no es que en las 5 sí no, creo que era las 4 y no me carga pues sería bueno que me dijera cuál es el ejercicio para no estar perdiendo mucho el tiempo porque si necesito terminar ahora todo, ¿verdad? así que ahí me avisa cuáles son ahí me avisa no sé cuál y esas sí ya las habíamos contestado quizás no estuvo ese día en la clase a saber de cuál es, ya no está aquí ahí está, ahí está, ahí está eso vaya, solo es no tiene que poner el ¿ya? ¿me explico? no sé si me escucha, pero ahí está ya le dije la respuesta así que vamos a continuar ¿a dónde nos quedamos ayer, guys? ¿dónde estábamos? 5.1 mejor continuar con el no lo hola estamos en el video del 5.13 sí, exactamente ok ah, ok ya terminamos ahora con no vean vaya vaya díganme según lo que ustedes han escuchado de qué están de qué actividad están hablando en cada uno de ellos tomen nota please entonces entonces nos vamos con la 5.14 ah, no 5.12 y 5.13 es las respuestas del ejercicio así 6.13 6.12 y 6.13 6.14 Gracias. Gracias. ¿Oyeron o no, chicos? Pero fíjense, ya hace rato les dije, avísenme para saber, ¿verdad? Hace rato está sonando ahí, miren, ya llevo dos minutos y no me habían dicho si escuchaba. Answer questions about each sound. One. Two. Three. Good morning, quarantine. It's really good. I'm good. You should join us. Thanks for having us. I'm good. I'm good. I'm good. Four. Sevens prison. Come seat. Seven. Seven. Three. Next Wednesday night. Five. Five. Six. 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 Three. Nine. Three. Three. The phone. Three. You're right? Three. Three. A few. Three. Two. Three. Ajá What is Mary doing En el primer audio I don't know Manejando Driving In English guys Come on Mary is driving Yes Glenda No la escuché Pero sí Le vi Le leí sus labios Mary is Driving Ok Después chicos Miren Mañana Me desconecto Completamente Manejo Estoy con mi hija Así que por favor Tomemos nota De todos los puntos Comas Y todo lo que Se le va a poner aquí Para que no digan Teacher No sé cómo responder aquí Ok Y si no Súbalo en el chat Que hay un encargado De ayudarles también Ok Porque yo a veces No estoy pendiente Del teléfono Peor siendo manejado Ok Second sound What is she doing? He's swimming Swimming Very good Swimming Acuérdense de ponerle doble M No van a decir Mira teacher Está malo Porque no le ponen la doble M Ok Third sound El tercero No Todavía no Va Ya se los voy a poner entonces El cuarto Chatting Chatting ¿Qué dijo Blenda? Vaya Se los voy a poner Y les voy a ir poniendo pausa El primero y el segundo Ya me lo adivinaron Tanto darle play Que de repente ya no suena Answer questions Right About each sound One You say that It's driving Ok Two Swimming Two Three Eating All right She's sitting Number four Eso está difícil La four Four Next Wednesday Play Watching TV Watching TV Muy bien Por favor Observen Cómo pongo TV Para que ustedes sepan Cómo responder Pónganlo en mayúscula Con puntos Ok Y lo que No puede poner Watching TV Ah Veamos Television Si me lo agarra Está bien Y si no Ya les dije No nos compliquemos Simplemente pongamos Esas opciones Esas respuestas Que yo les doy Para que Si se puede Television Ya voy a ver Si se puede Me lo va a tomar Correcto Hay varias opciones Pero como les digo Si a veces Estamos jugando Con tantas opciones Nos frustramos Y decimos No sé cuál poner ¿Verdad? Entonces Yo les digo Pongan esa de un solo Para que no les cueste Five Five Dancing She's dancing She's dancing Seven Six Six Oh, six Six Bicycle ¿Cómo es? ¿Qué es esa? ¿Cycling? Sí, pero hay otra palabra de decir manejando bicicleta o montando bicicleta. No es driving, no es driving. No es driving. ¿Cómo dijo Edelson? Repite, please. Algo así que me dicen. Es que sí. Se dice riding. Riding a bike. Riding a bike. ¿Ven? Ahí está. Bike. Bike. Se ven. ¿Playing basketball? ¿She's playing? ¿Qué? ¿Basketball? Pareciera, pero no. Se oye más pelotazos con raqueta. Tenis. Tenis. Con doble N. Tenis. Tenis. Tenis, ok. Tenis. Miren, la verdad que eso parece una máquina de escribir de las antiguas, vea. Porque hoy cuando uno digita No se oye así Pues Esta sería typing Ok, así, she's typing Vamos a ver si nos agarra television Sí se puede, Denilson Ok Vaya Ahorita Number one, driving A todos le van a poner she's driving Y póngaselo Contractado Si no le sale bien Póngale la mayúscula, la S mayúscula Ok, pero Esta es la contracción Correcta, se los Mando ahorita ¿Dónde están los padres? Y ya Así Solo lo copian y lo pegan Si es que les sale malo porque ese apóstrofe A veces es un poquito complicado El otro es swimming Con doble M The other is eating Ok Todos llevan she's Watching television O pueden poner T.V Dancing Las cinco Las cinco Las seis Riding Manejar o montar bicicleta Ok Ride Como un ride ¿Cuál es el verbo? Es con E ¿Verdad? Ride Se escribe Como quien dice ¿Puede Puede darme un ride? Ese es el ride Ok The second The number seven Playing tennis Y también Al final es con doble N También Y typing ¿Verdad? No es necesario que le pongan mayúscula Miren pues Igual Vaya pues Ya Typing Digitando Ok Typing Voy con Ya el examen final Qué largo está esto Vaya Five point fourteen Trece Catorce Ah Aquí está Es un chat Que se tiene Ahí Pongamos atención En ese chat Y cualquier cosa Eso lo pueden ver ustedes Así que Ahí Por el tiempo ¿Verdad? Ya llevamos media hora Y no creo que nos alcance mucho el tiempo ¿Verdad? Mejor Eso lo ven Con tiempo Ustedes Pero Aquí está Otra vez El audio Reading Friends across a continent Ahorita Observen Cómo leer Meg Martin And Kathy O'Brien Chat online Almost every day Meg is an exchange student From the U.S. She is studying in Mexico Kathy is in the U.S. Hi there Hi Meg Va chiquito Luisa Vaya What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework ¿En qué estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class Can you chat? For a minute Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine How is your family? They're all fine My father's working outside He's mowing the lawn My mother is out shopping Where's your brother? John's not home He's playing soccer in the park Oh wait My mother is home She's calling me I have to go Okay, bye 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 Y Aquí están entonces las preguntas sobre ese texto Ay, pues No, no se vale No se vale Darles la respuesta Esperemos Select, 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 select Vamos a ver Ya estuvo ¿Quién está haciendo cada cosa? Ahí me Ahí les enseño las opciones Okay Who's writing Sorry La primera Who, yeah Who's writing an essay? Okay Miren, ¿quién dice aquí? A yum Writing an essay ¿Quién está haciendo? Yeah Exactly, Sarah Kathy O'Brien The second Who's having coffee? Miren, ¿quién está tomando café? 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 ¿Quién? I'm having coffee I'm in the internet café with my friend Megan Carmen, ¿verdad? Carmen, gracias Carmen Okay Who's reading a magazine? ¿Quién está leyendo una magazine? Megan Megan Uh, no, perdón I'm having coffee Sería Meg, ¿verdad? Perdone Perdón Meg Ella es la que está tomando café Okay Meg Y la que está tomando Y la que está Viendo las revistas Entonces Carmen Ella sí es Carmen All right The next Who's working outside? Dice ahí They are fine My working is ¿Quién? Your father Kathy Kathy ¿Catty? Kathy ¿Catty? Kathy ¿Catty? 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 Ay, chicos Tienen que estar más pendientes Kathy's father El papá de Kathy ¿Catty? 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 He's My father is working outside Está trabajando afuera Okay Who's shopping? ¿Quién está comprando? Your mother Kathy's mother Okay Y el último Who's playing soccer? Kathy's brother Kathy's brother Exactamente Este sí está fácil La verdad Kathy ¿Dónde está? Es entonces John O'Brien Okay John O'Brien Ese es el hermano Okay Si gustan Le pueden tomar Captura de pantalla Rapidito Okay Para que No sé ¿Sí? Para que lo hagan Rapidito Y no les cueste Ahí está La primera Es Kathy O'Brien Y la última Es el hermano De Kathy Que es John Ahí está Ya Done Nice The next Is 5.16 Ah Ese ya lo terminamos Hoy solo nos queda El examen Final Ah Ese es bien Bien corto La verdad Es súper Súper short Okay Solo que Les voy a quitar Las respuestas Porque Ya se los Ya al otro grupo Ya se las había Resuelto Vaya Hoy sí Vamos Let's see Guys Escuchemos Y me dicen De dónde es Cada una De las personas Okay Qué cosa Esto Cuando ya lo abro Nunca me abre Sí Tengo que andar Peleando Para que se abra Okay Ahí está Listen Listen to the Conversations Check The correct Answers 1 Your name Is interesting Justine Are you French No I'm not Are you Italian No I'm Canadian You're from Canada Yes My family My family Is from Montreal Originally 2 Where's Mike Uh, Mike? I don't know him He's my friend From school He's a little quiet Oh, is he serious? Actually, no He's not He's very funny 3 Wow It's really warm today Yes It sure is And it's sunny too No, it's not Look It's raining Oh Oh, well Four Hey, Sue How are you? Great, Phil How about you? I'm okay Hey, you look great That's a nice suit Thanks It's new Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there She's wearing a blue dress Oh I see her Thanks Okay So, number one What's the answer? What's Where's Justin from? She's from Canada Canada From Montreal, Canada Okay Nice Entonces, esa es la primera Let's ask the second What's Mike like? ¿Cómo es Mike? Mike, it's very funny Quiet Quiet But very funny Okay Quiet And very funny Okay What's the weather like? Here it's raining No sé si ahí está lloviendo Pero aquí it's raining And it's very cold Ahora sí estoy con frío Ajá What's the weather like? Number two Uh, raining And warm Is Sue wearing a blue dress? No, she isn't She's wearing a suit A suit Nice, Glenda Very good Qué bueno que se acordó De la pronunciación Ahora les hago Una pregunta más What Dress Oh, sorry What suit Color Is Sue Wearing? Miren Solo le pongo la What Color O what suit Color Para ser más específica ¿Qué color de? Vestido Dress It's not a dress She Or Sue Is Sue Is wearing Sue is wearing Así se responde What color Or What Suit color Or what Color of suit Is Sue Sue Wearing Ah, Sue Is No los escucho Dress blue O blue dress ¿Y el verbo, pues? Yes, Sara Díganlo, please Que lo escuchen Sue 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 Wedding Sue is Sue is Sue is Ay, come on Hay siempre O se les olvida El verbo principal O se les olvida El verbo El verbo to be Come on Yes Sue Eh, perdón Sue is O Sue is Wedding No a blue dress Ya me dijeron Que es a suit A red suit Ok, si se fijan Los adjetivos van antes del nombre Beautiful girl Tall woman Mujer alta Pretty woman Mujer bonita Mujer enojada Angry woman Mujer amargada Bitter woman All right Vamos con el otro Aquí vamos a Aquí vamos a Escribir La pregunta Obvio Miren Para esto Tenemos que Primero leer Las respuestas Ok Deme un momento Porque No es No es lo mismo Que las hagamos Puntas A que solo De las respuestas Ok Vamos What is your name Si digo My name is Tim Obviamente estoy preguntando Por su nombre Ok Si le pregunto Are your parents From Peru Yeah No Oh yes They are Aquí está la respuesta Aquí tengo la respuesta ¿Cuál es la pregunta? Are they From England Are they From New York La segunda Dice We're from New York ¿Qué le preguntarás? We're from New York Are we from Are you From ¿Será? 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 Pero ahí no dice Yes, I am ¿Ellos son de New York? ¿Son ellos de Nueva York Where are you from? Where are they from? ¿De dónde son? No le dice Si son de Nueva York O si O no son de Nueva York Sino que le pregunta ¿De dónde son? Por eso le dice Somos de Nueva York Así que es Where are they from? Where are You From ¿De dónde son? ¿Ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué incluye a sus padres Y también a Tim ¿Sí? Tim Ok 22 dice I think She's 22 How many or so? How many? No se pregunta Sí How many Pero sí Years old Sí se pregunta Pero más que todo En respuesta ¿Ok? ¿Cómo se pregunta? How old Ahí vamos How old Glenda, otra vez How old Are you I am I am I am 28 Pero no dice I am Sara She's How old She's How old She is Y si se pregunta No es al revés How old Is she Thank you Ahí estamos How old Is she Okay Okay Sí ¿Verdad? No Esa es una pregunta Yes, no No My first language Is not Spanish It's Portuguese Are you Are you Spanish Are you Speak Spanish ¿Eres tú Hablar Español? No Porque ahí le Pregunta No Mi primer Lenguaje No es Español It's Portuguese Vaya Descifremos Is Not ¿Cuál es el sujeto? Complemento Es español ¿Ok? ¿Cuál es el sujeto? Él no es Language Él Exactamente Él Estoy hablando de El lenguaje Entonces My first language ¿Cuál sería la pregunta Entonces? What your Best language Is Muy bien Sara También se puede Pero aquí Es Sí o no Entonces sería Ya comenzar Is ¿Verdad? Is Your first language Spanish Es tu primer Lenguaje Español Acordémonos Is Primero Después sujeto Cuando es pregunta ¿Ok? Is Your first language Spanish Esta quizás Es la más difícil Se la voy a enviar Ahorita Para que la tengan A la mano Vamos a ver Vaya Ahí se los mando Y por último And last one But not least Yes I am Japanese Está tronando Ahí ¿Verdad Denilson? Sí Por un momento Me va la señal Ya Ahí sí No se preocupe Ahí Si quiere Puede apagar La cámara ¿Ok? Solamente Que está Está pendiente De ayudarme Con las respuestas ¿Ok? Yes Yes I am Japanese ¿Qué pregunta? Sí Yo soy Japonesa Where are you from? Si fuera Where Dijera I am from Pero ahí dice Yes Is you You're from Japanese You're from Japanese Pero Japanese Es A japonés No es Japón Is you Yo digo Yo soy Ajá Muy bien ¿Cómo fue? Is you From Tokyo Is You Are Are you Sería Are you From Are you From Tokyo No pero es que No está hablando De Tokyo Está hablando De su nacionalidad Le voy a dar una pista Otra vez Are you from Are you from Tampoco ¿Cuándo From Vaya Permítanme Are you Are you Are you Are you In Japan Are you Tampoco No existe Esa estructura Tal vez Are you Living In Japan Pero no Fíjense Hagamos un ejercicio Are you Japan Ah Japanese Ahí sí sería Are you Japanese Muy bien Si yo preguntara Are you From Japan Está bien Sí Pero aquí La pregunta No es Are you From Japan Sino que Eres tú Japonesa Si le digo From Ocupo El país No digo From Ocupo La nacionalidad Yo soy Suchitotense I am Suchitotense Yo soy De Suchitoto Allá digo I am From Suchitoto Pero ya digo El país O la ciudad Y cuando digo I am Salvadorian Soy salvadoreña No digo Yo soy De salvadora Yo soy De salvadora Espera Yo no Yo soy Sal Ay Dios mío Yo soy Del salvadoreña Va que no Digo soy Del salvador Entonces allá digo I am From Y si no Solo digo Yo soy El salvador Usted no es el país Ahí sería From ¿Verdad? Si Si hablo del país Digo From Si hablo de las Nacionalidades No necesito From Sino que Yo soy De salvadoreña I am Salvadorian Yo soy China I am Chinese I am Gringa Yo soy Pero no digo Yo soy De Salvadoreña No ¿Verdad? De hija salvadoreña Ya es otra cosa Pero no Vaya Nice Guys Are you Japanese? Fácil Yes I am Japanese Ok Voy con Next ¿A dónde Vamos Ahorita B Sí Verde Todavía en la B Dios mío Bendito Vale Aquí vamos a decir Cuál es El adjetivo Al que se refiere ¿Verdad? Esa sí está fácil Are you from Okay Vamos chicos The first Option Larry She isn't Serious He is Funny Exactly Ayúdeme a leer Porfa Glenda Jen Is Really Good Student She is Very smart Yeah She Jenny Is Acuérdese que siempre Cuando estoy hablando de una persona O una O Una cosa Una persona Singular Digo A Okay I am A teacher I am A girl I am A woman Okay Entonces Smart Number Three Read for me Ada My teacher My teacher Is not Short She's Tall Help me Carla My brother Is Good Looking He is Handsome Exactly Good Looking Significa De buen Parecer O Guapo ¿Verdad? Let's See Letter D Vamos Con D Choose The Correct Answer Ay Dios Ya lo Tengo Resuelto Esto Qué Mal Vaya No 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 Tienen Que Ayudarme Para Que No Les Cueste Ya Después Cuando Uno Tiene La Respuesta Ah Ya Sé Y Después Se Nos Olvida Aunque Estas Son Bien Fáciles ¿Verdad? Estas Son Bien Fáciles Lo Hago Más Que Todo Para Practicar Porque Esta Selecciono Una De Las Tres Y Si No Me Sale Pues Selecciono La ¿Es Su Scarf? ¿Qué Se Responde? ¿Es Su Scarf? No 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 Es Mine ¿La Segunda ¿Esta? No 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 Es Es Más Ok ¿Cuáles Boots Are These? ¿Quiénes Son Estas Boots Maybe They Are Catties Yeah Tal Vez Son De Catties Con La Si Se Fijan They Are They Are Catties Apóstrofe Es De Catties ¿Verdad? Are These Leases Gloves ¿Dónde Dicen Los They Are Her Ok Podría Ser También They Are Hers Pero Acá Tenemos Otra Forma Sería Que No It's Not Hers It's Mine It's Not Hers It's Mine Whose Hat Is That Of This De ¿Quién Es Ese Sombrero? ¿Qué Podríamos Responder? It Is O The Hat Is Es Mío ¿Cómo Lo Diríamos? Es Mío El Sombrero Es Mío Mine 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 Con La Mine Mine Ajá Si Siria Es De Ellas Iris Con S Ahí va Todo Con S Ok Pero Aquí La Respuesta Es No Le Pregunta Si o No Verdad Por lo Tanto No Puede Ser Esta Pero Dice No It's Not Her No Oh Tal Vez Son De Katy O Puede Ser También Yo Creo Que Son Tuyos Ok Escojamos Uno De Estos Dos Are These Peters Oh No Esta No Puede Ser La Primera Ajá Porque Es Dave Verdad Esta No Puede Ser Entonces Tiene Que Ser Iris Porque Es Solo Uno Are These Peters En Carricos Toads Son Coropatas Son Bufanas Si Esas Esas Si Esos Abrigos Son De Ellas Como Lo Diríamos Esos O Estos Abrigos Son De Ellas These 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 Codes Are Theirs Muy Bien O Estos Son Sus Abrigos These Are Their Their Codes En La Primera Dijo These Codes Are Theirs En La Segunda Dijimos These Are Their Codes Y La Respuesta Sería No Puede Ser It Is Yours Porque Estoy Hablando De Los Abrigos De Ellas Entonces Tiene Que Ser No They Are Theirs 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 Entonces No Puede Ser It's Not Her It's Mine Porque It is Uno Y Los Guantes Son Más Entonces Son De Ellas Maybe There's Kathy No Porque No La Pregunta De Quién Son Sino Que La Pregunta Si Son De Lisa Entonces Sería Esta Ok Vaya Eso Solo Lo Copian Chicos Eso Está Bien Fácil Vamos A ver Rapidito Vaya Respuestas Respuestas Are you Wearing Jeans Solo Respóndanme Sin ver La respuesta Ok No I am Wearing Ok Ok Is Mr. Sims Wearing A Tie No He Is No He Is Or Yes He Is Wearing A Tie Ok Cual Es Lo Son No He Is Wearing A No He Is Not Wearing Esta Sería Ok Tie Tie Está Están Ocupando Están Ocupando Suéteres Yes Yes They Are Yes They Are No They Are Not Ok Nice Cual Sería La Respuesta Entonces No They Are Not It Very Very Good No They Are Not It's Very Hot La Última Is It Raining Yes It Is Raining Oh No No Está Lloviendo No It Is Not No It Is No It Is Not Raining It Snowing Y La Última La Hora Esta es fácil Porque ya vimos Las horas Así que Son dos opciones Que vamos a escoger Y eso Esto es rápido Ok Y con eso Vamos a terminar Chicos Ok Vamos Con la primera ¿Quién me ayuda? What time is it? ¿Qué hora es? It is Ten No ¿Y Sin Ten Ten Seven Ten To Seven Ok Entonces sería Esta primera Ok ¿Cuál Otra? It is Sixty Fifty Six Fifty Ah ok Entonces son Estas dos Vaya Número Tres It's Eight Forty Five Eight Forty Five La primera It's A Quarter To Nine A Quarter To Nine Muy Bien Ok Entonces es Esta Y esta The Next Eleven Eleven Of Five Eleven Of Five Esta Alright Or It's Five To It's Five Past Eleven Muy Bien De otra Forma Que decíamos Pasadas Las Once De Las Once Ok ¿Cómo Se decía Eso? En lugar De Past Dijíamos Dijimos Que También Podíamos Decir After After Puedo decir Past O puedo decir After Y aquí Están Entonces Las Respuestas Ok ¿Tienen Alguna Duda Antes Que Terminemos La Clase Chicos Porque Nos Falta Un Minuto Y Medio Para Terminar No Happy Day Teacher Ah Happy Teacher's Day Se dice Gracias Thank you Very Much Glenda Thank you So Much All right I Appreciate it Gracias Solo Usted Se acordó Los Demás Ah Vaya Ya Ya voy A llorar Porque No Me Quiero Vaya Pues Mucho Gusto Conocer Las Chicas Y Chicos Bueno Y Eden Nilsson Porque Estaba Otro Señor Que Solo Se Conectó Las Últimas Ves Las Primeras Ves Y A Saber Que Se Hizo Bueno Sara Ahí Se Estuvo Conectando Un par De Ves Que Tal Vez No Se Conectó Pero Siempre Estuvo Pendiente Mónica Nunca Creo 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 Ni Una Vez La Conocimos ¿Verdad? Solo Se Conectó Pero No Se Mucho Eh Sé Que Nada Más Andaba Cicleando Los Martes Y Jueves ¿Verdad? Sin Embargo Ayer Que Fue Miércoles Ni Se Conectó Ni El Lunes Tampoco Entonces Bueno Chicos Hay Que Aprender Bueno Hay Que Aprovechar El Tiempo Acuérdense Glenda Muy 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 Atenta Gracias Por Por Sus Participaciones También Ada Siempre Ha estado Ahí Queriendo Participar Aunque De repente Como Que Se Le Olvidaron Algunas Cosas Pero El Verbo To be Acuérdense Presente Continuo Tienen Que Ir Formados Por Verbo To be Más Verbo Principal Con In Ok Eh Carla Vaya Solo Solo Porque Ustedes Son Así Como Que Lindas Y Son Muy Trabajadoras Les voy A mandar Las Diapositivas De Lo Que Hemos Visto Para Que Tengan Así Más Fácil Y Que Se Recuerden Un Poquito Más De Las Estructuras ¿Verdad? Y Cuando Ustedes Puedan Hagan Así Como Que Ah Está Lloviendo It Is Raining Me Voy a Preguntar Is It Raining Oh No It Is No Raining Hablen Ustedes Solas ¿Verdad? Que La Idea Es Que Practiquen Escuchen Música También Vean Alguna Serie Alguna Cosita En Inglés ¿Verdad? Y Después Pueden Verlo Con Subtítulos En Español Pero La Idea Es Que Se Vayan Adaptando Y Escuchen Música O Algún Programa En Inglés Carla Espero Pues Que Que Eso Que Ese Tiempo ¿Verdad? Que Es Invertido Créame Carla Para Todas Las Que Son Mamá Yo Sufro Cuando No Tengo A Mi Niña ¿Verdad? Así Que Vale La Pena Que Usted Este Con Ellos Que Se Esfuerce Yo Sé Que Ellos Se Lo Van A 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 Y A A A A A A A A nos alcanza, estamos súper cansados pero acuérdense que igual las recompensas Dios las da ¿verdad? y en algún momento yo sé que van a tener mejor pues mejor tal vez mejor trabajo y van a decir, la teacher Vilma espero que se acuerden algún día de mí cualquier cosa, ahí estoy en el chat en Whatsapp, me escriben ha sido un gusto chicos y chicos, de Nilsson, pasen feliz noche mucho gusto, bye bye have a good night bye adiós